¡Hola! Hoy vengo a hablarte de los subtítulos automáticos de YouTube y de cómo puedes corregir los errores de la traducción automática que hace YouTube. Y es que, como su propio nombre indica, al ser automáticos puede contener algunos errores en la transcripción si el traductor de YouTube no entiende bien la palabra al escucharla. Te enseño un ejemplo en este vídeo en nuestro canal. La opción más rápida, sobre todo en vídeos de larga duración, es duplicar y editar los subtítulos automáticos y luego eliminarlos dejando sólo los editados. Estos son los pasos que tienes que seguir. Accede a YouTube Studio y clica en el vídeo al que le quieres añadir los subtítulos. En las opciones que se despliegan a la izquierda de la pantalla selecciona subtítulos y una vez ahí te aparecerá en azul la opción que te comento, duplicar y editar. Clica en ella y dale a continuar y una vez allí podrás editar el texto corrigiendo los errores de la transcripción automática de YouTube. Una vez hecho dale a publicar y eso sería todo. También puedes editar la propia descripción automática clicando los tres puntitos que aparecen al lado de publicados. En este vídeo tienes un tutorial donde te explicamos cómo añadir los subtítulos manualmente. En un próximo vídeo te explicaré cómo puedes ver en las estadísticas de YouTube Studio el porcentaje de espectadores de tus vídeos que activan los subtítulos y en qué idiomas. Te puede sorprender que sean más de los que piensas. Si no editas los subtítulos automáticos corrigiéndolos estos errores los verán los espectadores que han activado los subtítulos en tu vídeo y no sólo en este vídeo sino en todos los que tienen subtítulos automáticos. A esto algunos creadores no le dan mucha importancia pero nuestra opinión es muy importante. De hecho en nuestro canal los ponemos manualmente y ofrecemos este servicio también para otros canales. Si tienes cualquier duda o pregunta no te preocupes dejará en los comentarios y te responderé a la mayor brevedad. Y si te ha gustado este vídeo no olvides suscribirte en la siguiente pantalla y activar la campanita para que YouTube te avise cada vez que subamos nuestros vídeos semanales.